de la semana pasada que venimos yendo y viniendo con las diferentes miradas sobre la negociación. La cuestión transitó de una manera, digamos, bastante plausible e inteligible. El tema se trabó cuando se terminó, digamos, se iba a definir el acuerdo y el acuerdo planteado por el Ejecutivo de la Ciudad de Santa Fe era un acuerdo que tenía en cuenta el mes de septiembre como una recomposición salarial y el mes de octubre con una posible regulación de los futuros incrementos pero en la definición de ellos estaban afuera los jubilados y pensionados. Nosotros definimos que el acuerdo que se haga en la paritaria local tiene que ser para activos, trabajadores precarizados y jubilados y pensionados. Si no es un acuerdo integral, no queremos ese acuerdo. Y por eso, de hecho, terminamos de ratificar esa idea en el cuerpo delegado que definió que la medida de acción directa definida la semana pasada va a continuar. Esto tiene que ver con lo que nosotros decimos que la gestión de Santa Fe tiene un taxativo retiro de la sociedad. O sea, porque intentar dejar fuera a jubilados y pensionados en un acuerdo salarial me parece que retrotrae la idea a los noventas, donde los jubilados no eran tenidos en cuenta. No solamente el cuerpo delegado y la comisión directiva definió proseguir con la medida, sino que también dijimos, ante la posibilidad de una conciliación obligatoria, los trabajadores municipales de la SOEM no la van a acatar porque entendemos que la responsabilidad no es del sindicato de esta situación, sino es del intendente de la ciudad de Santa Fe. Pero también no olvidemos que dejamos abierta la puerta para los intendentes de las comunas y de los municipios que tenemos. Estamos haciendo ver la situación que viven los trabajadores y trabajadoras, los bolsillos, la economía doméstica, la economía del changuito, no alcanza el dinero para nada y es la necesidad y la responsabilidad que deben tener los intendentes para tratar de lograr un acuerdo. ¿Qué implica la medida de fuerza que ha sido ratificada? Paro de 72 horas para el día 10, 11 y 12, sin asistencia a los lugares de trabajo, con mantenimiento de guardias mínimas en servicios esenciales, acordada con cada una de las localidades. Y además de eso, lo que nosotros queremos dejar claro, que las puertas del diálogo están abiertas.